Está comprometido con la caridad educativa y la educación técnica aquí en el Bate. Ven a las palmas para la banda de la institución educativa de MIG 46, Víctor Raúl Aya de la Torre. MIG 46, Víctor Raúl Aya de la Torre. MIG 46, Víctor Raúl Aya de la Torre. Apreciamos el ingreso del personal docente Romario de Marcia. Ven a mucha emoción, con voluntad y entusiasmo para saludar a nuestras autoridades del pueblo bateño. El reconocimiento del personal docente por esta brillante participación son los maestros de la institución educativa INEI 046, Víctor Raúl Aya de la Torre. Señoras y señores, apreciamos el ingreso de la escolta de la institución educativa 46, Víctor Raúl Aya de la Torre. Mostrando su marcialidad, su preparación, los brigadieres y el contingente de alumnos. MIG 46, Víctor Raúl Aya de la Torre. Orgullosamente, esta hermosa tarde, un marco impresionante lo que estamos viviendo, damas y caballeros, el día de hoy. Hoy está en magna fiesta de profunda peruanidad. Gracias a la institución educativa INEI 46, Víctor Raúl Aya de la Torre. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡No te mide, no te mide! A continuación la calificación. ¡No te mide, no te mide! ¡No te mide, no te mide! Primero jurado para INEI 46. ¡No te mide! El aplauso, damas y caballeros, para la banda. Primer jurado, para INEI. 71 unidades. Segundo jurado. 72 unidades. Tercer jurado. 71 unidades. Muchas gracias.